Hola, mis niñitos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, pero muy bien. Necesitan un cambio de cerebro. Ay, ya tenemos algo muy lindo para usted, pero muy lindo, muy lindo. ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que es? Una sonrisita así. Una sonrieta linda cuando hace las sonrisitas, porque las sonrisitas... ¡A ti, Dalí, coche, tu madre! Yo le he hecho a talar. Con vacunas y medicamentos quieren acabar la infancia, concentrado en el colegio y que se acaben toda la ansia de crear libertad en todo mi alrededor. Va a ser un vaquero culiao, clavo del empleador, psicólogo y chiquiata, dicen que estamos enfermos. Por no tomar la atención al proveedor ya es un infierno eterno aburrido. Gerard que pesado, odio tu sistema, viejo refugiao. Mi padre, mi madre, mi abuelo, mi familia, mi interna anima obligan a tomar puta patrilla. Y ver a mi voz, yo no soy solo creativo para el mundo de hoy. Un ser vivo que se niega a morir en un mundo muerto, sin ningún porvenir. No quieren matar, integrar al resto. Va a estar igual que todos ustedes muertos. Va a estar igual que todas ustedes muertas. No has dado cuenta, quieren uso de su mente. Esa base de pastillas es una mierda incoherente. Esta no vio decir, esta no vio saber. Que creen las pastillas para el uso de su poder. O cualquier calmar, tapas igual humano. No quieren evolución, quieren vernos más esclavos. Un niño cegado y los padres los culpables. Que creen las mentiras incorrectas y fiables. Error común para miles de personas. Que nunca se fusionan, el mundo no lo razonan. Es el poder que droga las matas. Enemigo puro al saber que se amenaza. No hay que dejar que domine el caballero. Un camino en la lucha que doy pena al mundo entero. Pere al presente que no va a desaperte. El futuro es ahora y la rabia va presente. El futuro es ahora y la rabia va presente. El futuro es ahora y la rabia va presente.